Música Continuemos con Dust, Anelision Tail Estábamos en la cala oculta donde he completado ya la misión secundaria que teníamos pendiente Y ahora tengo que buscar algún tesoro que se supone que hay en esta zona Así que vamos a ello Entonces, por ejemplo por aquí nos quedaba un agujero Por el cual no habíamos entrado y precisamente aquí tenemos un par de llaves Vale, solo era eso, así que ha sido más rápido de lo que esperaba Y por lo tanto podemos volver al mapa del mundo Y con ello supongo que igual continuaré con la historia principal Avanzando un poco más Y luego ya cuando eso revisaremos el resto de zonas Ya que es posible que me falten algunas cosas más para poder encontrarlo todo Y por lo tanto no quiero andar dando muchas vueltas Así que vamos a ir a el Prado de los Lamentos Sí, vamos allá Bueno, podemos hacer una visita al santuario Ya que hemos salvado a varios amigos desde la última visita Y ver cómo se están portando y eso Una visita rápida Vale, no están haciendo nada especial en principio Así que nada, continuaremos con nuestras aventuras Y cuando salvemos a todos volveremos Y echaremos un vistazo Ya que hay un logro de Steam Que precisamente consiste en visitar el santuario, se supone Cuando ha salvado a todos Lo cual me hace pensar que algo pasará Algún evento o algo Igualmente lo iba a comprobar Aunque no hubiera el logro de Steam Es decir, tenía curiosidad por verlos a todos juntos y eso ¿Ves? Yo solo sabía que estar por aquí estaría pagando Esa barra no se puede tomar nada más Y simplemente... Seguido Buena trabajo, Agustin Sabía que podías contar con ti ¿Estás subiendo la montaña? Esto es un largo camino Pero la ruta extraña fue bloqueada hace años Así que no tienes mucho elegido No te preocupes con nosotros Estás aquí y guardar estas rocas Pues sí, poco a poco lo haremos, sí Entonces, en esta zona se supone que aún queda algo Y no sé si es porque está por ahí realmente Oculto el tesoro O simplemente tendrá que ver con Con el hecho de que ha abierto la barrera Vale, tiene que ver con eso, sí Con que esto es otra zona aparte Al adentrarnos aquí Y aquí podemos romper el muro Y tenemos la opción de deslizarnos O bien ir hacia el oeste Y tenemos la salida con el cambio de zona Entonces, está bastante claro Está por aquí Lo que tenemos que encontrar opcional Y es un cofre parece ser ¿Qué contiene qué? Dinerito Y doen yang jigae Y alguna cosa más Me ha parecido que no, pero No, nada más Vale Pues alimentos y dinerito Capítulo 4 Revelación Suena misterioso Y hemos llegado a la siguiente zona Se ha revelado una nueva región De acuerdo Ahí tenemos nieve Que tenemos que llevarle una poca a Bopo Si no recuerdo mal Solo que habrá que buscar un método para hacerlo Si, así es Aquí tenemos un punto de guardado De acuerdo Y aquí tenemos La opción de pasar a la siguiente zona Pero esto es bastante sospechoso Esa zona elevada No sé si tendrá algo Pero Pero es curiosa cuanto menos En fin, continuaremos Y ya revisaremos si eso Montañas yermas Vale Y de todos modos En esa zona anterior Tampoco nos marcaban que hubiera nada Así que En principio lo dejaremos así A pesar de la relativa belleza De este mundo nevado Tu viaje hacia el norte Para reunirte con Ginger Te resulta Inquietante Vale Pues nuevos tipos de enemigos Parece ser Una especie de lobo O Wargen O algo similar Que parece bastante ágil Pero Nada demasiado especial Y si no recuerdo mal Me faltaban por encontrar Unos 6 materiales Sí Así que Debería Buscarlos Y conseguirlos De todos modos No hace falta que lo haga De forma activa Sino que eventualmente Caerán supongo Pero Pero bueno Me fijaré bastante Supongo Para ver si me caen Y así Vendérselos Al comerciante O mercader Y que tenga a todos Y así comprobaremos Que ocurre Cuando completa la colección De momento De momento los enemigos Son sencillitos Al margen De que resisten Bastante Y asumo Que me harán También bastante daño Por lo demás No parecen muy peligrosos En cuanto a sus movimientos Y eso Y en esta zona Se supone que hay tesoros Mira justo Aquí tengo un cofre No sé si habrá alguna cosa más Y luego tenemos por ahí Plataformas Abrámoslo Por supuesto En este caso Tiene un patrón Colgante del loco Nada demasiado importante Y helados Y dinerito ¿No? Sí Así es Vale Y estas plataformas Se rompen Eso es importante Pero bueno En este caso No es demasiado grave Me pregunto Que ocurrirá Si se rompen Y luego no podemos subir Supongo que tendremos Que salir de la zona Y volver a entrar O algo así Para que se repongan Nota añadida Desvaríos Solo conseguí escalar Hasta aquí Una vez Y no tengo claro Si quiero regresar A ese lugar Creo que se Creo que me ocurrió Algo en la vista Era muy rocoso Y frígido O pringoso Y rígido ¿Es una pista? O es simplemente Como el nombre indica Un desvarío ¿Rocoso y frígido O pringoso Y rígido Vale No creo que sea importante Pero bueno Intentaré Recordar un poco La nota De cara a que Si veo algo Que me recuerda A la misma Pues me fijaré Por si tiene Alguna cosa secreta O algo que podamos Obtener O lo que sea Pero así de primeras Parece que hace Honor a su nombre Y simplemente Es un desvarío O un comentario Sin demasiada Relevancia Los lobos estos Son un poco molestos Por lo que veo Porque te saltan Porque te saltan a través Y luego te cuesta Contraatacar Pero bueno Si eres más rápido Que ellos No hay problema Hamburguesa de búfalo Más 300 de salud Y ataque por 1,2 Durante 15 segundos Lo mismo que el champong Pero superior En cuanto a la vida Que nos da Cocinada en su punto Y servida En un bollo Con mantequilla Suena bastante Apetecible Y el patrón Del anillo de Minero Y nada más También un champong De esos Pero No es importante ¿Y tú? ¿Eres especial o algo? No Simplemente vas Más abrigado Que tus compañeros Vale Y en esta zona Hay cosas por encontrar Y también tenemos Un mercader ¡Wow! ¿Qué fue eso? Parece que el nudo No te ha resuelto Y debemos ser cuidados El movimiento más fuerte Podría hacer Otra avalancha No mirad a mí Eres el que no puede volar Sí Pero eres el que Con la gran boca ¡Hey! Vale Parece que es una amenaza De zona sin más ¿No? ¿No? Lo que no sé Es si realmente La podré La podré Digamos Desatar yo O activar O era una simple secuencia Plataformas por ahí Sin más Qué curioso ¿No? Vale Aquí teníamos una llave Pero se supone Que hay más cosas En la zona Así que eso no era todo Y por lo tanto Continuaremos ascendiendo E iremos hacia el oeste Aquí tenemos al mercader Que no me dice nada especial Pero sí me vende cosas nuevas Tarta de cumpleaños La hamburguesa de búfalo Y lasaña De acuerdo Y por lo demás Colgantes típicos ¿Algún abrigo? No Nada Nada Y no tengo nada nuevo Para ti Sí Sí que tengo Pelaje de lobo ¿Qué otra cosa Iba a soltar un lobo? Sus dientes por ejemplo Sus colmillos Estaba pensando yo Que creo que me falta Un material Que posiblemente Lo soltarán Las arañas Hormiga esas Que precisamente Había por aquí Alguna armadura Que la pedía Que pedía ese material Vamos Exactamente Pata de bicho Yo creo que este No lo tengo Así que en el caso De que me falte uno Debería revisar A ver si lo consigo Matando criaturas Que parezcan bichos Como por ejemplo Lo que comentaba ahora mismo Las hormigarañas U hormigañas Por aquí puedo pasar Deslizándome Y en teoría Según el objetivo Tengo que ir Precisamente Hacia el este Ahí estamos Entonces De momento Iré Hacia el oeste Entonces Si bien Es probable Que tenga que activar Un evento Donde me indica El objetivo Y después Que tenga que ir Hacia esta otra dirección Vale pues no Es al revés Al venir por aquí Me dicen que no puedo subir Y que tengo que buscar Otro camino Entonces todo en orden Suéltame algo más Unos colmillos O algo Venga Algo soltudo Pero no sé que era Oh mira Explosivos Iba a decir Pero de hielo Pero es que realmente Han explotado igualmente Tampoco ha cambiado nada Así que parece Que son los mismos Con otra apariencia Simplemente ¿No? Cucu Si Actúan más o menos igual Al menos así De primeras Eso parece Entonces No sé si voy a necesitar La fruta explosiva Pero por si acaso Voy a intentar No utilizar La tormenta Porque Si no La voy a traer Y la voy a detonar Accidentalmente Y luego tengo que volver A buscar otra Pero bueno Ya estaba viendo Que iba a ser inevitable Con esta acumulación De enemigos Así que nada Chispazos para todos Que lo raro Es que no me hayan dado Otro poder Al matar al jefe anterior Hasta ahora Cada vez que me enfrentaba A un jefe Me daban un nuevo poder Pero En este caso En este último jefe Que hemos vencido No No hemos conseguido Otro poder Una pena Vale Me ha soltado Por ahí algún patrón Que no sé si ya lo tendré Me han soltado Piles de lobo Huesos Suéter cálido Tejido a mano Usando la mejor Lana de oveja Proporciona calor Y una mayor protección Este tipo de cosas Son graciosas Porque ¿Cómo es posible Que un suéter cálido Sin más Que está hecho Con lana de oveja Ofrezca Una mayor protección Que un chaleco Espectral No lo sé Pero En este caso Así es Más uno de vitalidad Y aparte 180 de defensa Y 8 de suerte Y Puedo hacerlo Con lo que tengo Si le sumo Hilo Es decir Si compro hilo De momento No lo voy a hacer Porque tampoco estoy viendo Que me vaya a hacer Demasiada falta Al menos en esta situación Ahora mismo No necesito más defensa Por ahora Por lo menos No estoy corriendo Muchos riesgos Y prefiero esperar Ostras Y prefiero esperar Un poco Porque así Es posible Que obtenga luego Alguna receta mejor O lo que sea Vale Por ahí arriba Algo me está atrayendo Así que habrá enemigos Muy posiblemente Y no he visto Ningún lugar Donde utilizar La fruta explosiva Así de primeras Pero Como digo Igualmente Tendré que pasar Por ahí arriba Casi seguro Antes o después Sí De hecho el camino Nos lleva allí Habrá que ver Que vamos a encontrar Aquí En nuestro objetivo Y después Subir por ahí Pero bueno Puede ser que la frutita Como de costumbre Bueno Como ocurre En algunos casos Por lo menos Fuera solo para usarla En el combate No necesariamente Quiere decir Que hay por ahí Algún muro Que reventar Subida de nivel Vale Pues vamos a aumentar El ataque Para ir a tope No Una plataforma Pero no hay nada Por ahí arriba Que me atraiga Al hacer la tormenta Así que nada Y aquí tenemos Más capullos Explosivos Y Pinchitos Y demás ¿Qué cojones Hace con eso? No sé Pero no voy a dejar Que lo forme Por si acaso Porque además Los últimos que ha formado Tenían mi forma Es decir Mi apariencia Con lo cual No me gusta un pelo Igual es que los forma Lo revienta Y hace daño Que mona ha sido ahí ¿Qué me ha soltado? ¿Un cristal o algo? Un material Probablemente ¿No? Fragmento hueco Un bello fragmento De hielo De un frito ¿De un frito? Vale Y ahora Ahí tenemos un poder La cuestión es Cómo me subo Sin hacerme daño Vale Así mismo Has adquirido El salto doble Pulsa A en el aire Para realizar Un segundo salto Vale Ya preveía yo Que iba a necesitar Algo así Teniendo en cuenta Las situaciones Que me he encontrado Anteriormente Y las posiciones Elevadas A las cuales No podía llegar Así que Esto está Muy Pero que muy bien Y aquí tenemos Una llave del tesoro Y ahora mismo Estoy pensando No sé si aún Habrá más poderes En el juego Que encontrar O este será el último Pero la cuestión es que Tampoco me he encontrado De obstáculos Más allá De este doble salto Que me indicaran Que necesitaba Algo más Sí que he encontrado Eso Zonas elevadas A las cuales No llegaba De primeras Con mi salto normal Y con ningún elemento Que hubiera por la zona Pero Por lo demás No sé si necesitar Alguna cosa más Vale Y aquí tenemos Parece ser Que diversos caminos O por lo menos Varias opciones Pero Acaba El camino Allá a la izquierda Había por ejemplo Espera Esto lo puedo recoger Tal que sí Eso es Había Una corriente Y alguna cosa más Y lianas creo Así que quizás Debería echar un vistazo Uff Cuidado con eso La verdad es que Desde que he empezado A jugar A este juego Se echaba en falta Un doble salto En ocasiones Vale Me había parecido Ver algo de reojo Una llave De acuerdo Y aún hay más cosas Así que Sigamos revisando Ahí a la derecha Me ha parecido ver Posiblemente Una Una plataforma O algo Pero No sé si era Lo que ya he pisado antes O alguna cosa más Aquí tenemos un cofre Que contiene un patrón Y dinerito Anillo de estudiante Vale Más 8 de vitalidad Más 4 de ataque Más 14 de defensa Por 2 de fidget Y más 12 de suerte No está nada mal Me mejora en todos los aspectos Pero no me mejora En la obtención de objetos Que es lo que Ahora mismo Más me interesa Yo creo Pero lo de por 2 De fidget Es la leche Porque sería por 2 Y por 2 Que se suma El efecto Vamos Y entonces destruiría Con la magia Con lo cual Yo creo que igual No estaría mal Del todo Hacérmelos Que además Son relativamente baratos En cuanto a materiales Y una vez los tenga ya hechos Podría simplemente Equipármelos para combates Con jefes y eso O situaciones un poquito Complicadas Vale Pues parece ser que no había Nada más por ahí Simplemente Teníamos esa corriente de aire Por si nos caíamos Supongo Y ahora pasamos A esta zona superior Vale Simplemente Si estamos al otro lado Y estamos por la zona elevada Que hemos visto anteriormente Desde abajo Y cuidado con esto Que se cae Y con los explosivos No quiero hacer la tormenta Precisamente Porque me pueden llevar A entrar en contacto Con uno de estos Y que me reviente Otro cofre Y en esta ocasión Dinerito Y otro patrón Traje invernal No veis Directamente ya conseguido Otro patrón De Una armadura mejor Que el suéter cálido Traje invernal Fabricado para proteger A su portador De la congelación Y el frío extremo También te protege De los ataques enemigos Más 2 de vitalidad Y más 200 de defensa Así como 8 de suerte Con lo cual me mejora En todos los aspectos Pero necesito Más fragmentos huecos Y más pelaje de lobo Así que Habrá que intentar conseguirlo Vale Aquí me dejaré caer Supongo Y hacemos el salto Eso es Y ya tenemos todo En esta zona Y por lo demás Podemos volver atrás Supongo Sí Y ahora encontrar El camino Para continuar Simplemente haciendo El salto doble ahí En la zona anterior También había algo Se supone Que igual ahora Lo puedo recoger Igualmente Quería más que nada También Comerciar con él El mercader Para venderle El material Que he encontrado Y que así después Me lo venda él Por si no consigo Muchos más materiales De ese tipo Para poder comprar Lo que me haga falta Y de ese modo Fabricarme Esa armadura Vale Veamos ¿Dónde estará Lo que me falta Por encontrar En esta zona? Uipa Que he metido En la boca del lobo Y nunca mejor dicho Pues toma chispazos Para todos Majetones Chispacitos Para todos Que nos lleva Además La ventisca Y aprovecho El efecto Para ir golpeándos Sin problema Mira También es un buen lugar Para hacer combos largos Para hacer el combo De mil Fácilmente Sin tener que Debilitarme siquiera Igual apurando Un poquito Pero sí En este caso Los he matado Antes de tiempo Pero Es viable Vale Pues si por ahí No había nada Igual está Por aquí Haciendo así No Podría estar también Donde están Las plataformas Igual dejándome Caer en la parte derecha O al otro lado De este muro Pero bueno Tampoco es tan importante Buscarla ahora Sino que Ya lo encontraremos Si no más adelante Que también Podemos encontrar pistas O simplemente Verlo por ahí O igual está Un poquito más A la derecha Ahí arriba Eso podría ser Ah no Simplemente es aquí Y aquí Vale Y ahora podemos Seguir un poquito más Sí Una puerta misteriosa Vale Es como que Estuviéramos En el mundo de Fez Wow Que bueno Aquí es Vale Pues tendré que ir Hacia allí Supongo Y desde aquí Igual desde aquí Así Y ahora avanzo Simplemente Y ahora Así Es un poco confuso Pero sí O igual No es por ahí Posiblemente Voy a encontrar Una jaula Con un amigo Y va a ser Gómez ¿No? El de Fez Ah pues mira Lo he encontrado Pensaba que igual Lo estaba haciendo mal Pero no Lo estaba haciéndolo bien Aquí bajaré así Y ahora Aquí De acuerdo Pues salvemos A Gómez Uy Mírale que feliciano Le queda bien Este aspecto gráfico De acuerdo Pues un amigo Más salvado ¿Cuántos llevamos? Cinco Así Cinco de doce Sí Y ahora Para volver Tenemos que hacer Todo el camino De vuelta Capullos Eso ya no me va a hacer Tanta ilusión No me hace tanta ilusión Vale Aquí Bajar Eso es Y ahora Hacia la derecha Y me tiro de nuevo Y aquí estamos Una vez comprendes Cómo funciona Es bastante sencillo En realidad Pero bueno Simplemente Que están desordenadas Las casillas Y hay que buscar Cuales se conectan Entre sí Y avanzar En esa dirección No se aprecia Mucho En el movimiento Pero los controles También estaban Un poco cambiados Es decir Cuando yo pulsaba Izquierda En ocasiones No iba Hacia esa dirección Bueno Ha sido simplemente Un efecto extraño No sé No sé Cómo explicarlo Muy bien Pero los controles No eran como uno supondría Así de primeras Cuando he entrado en la habitación Ha sido un poco confuso Por eso mismo Porque estaban un poquito Cambiados los controles De movimiento Pero bueno Ha sido sencillito Así que nada Vamos a continuar Con nuestro camino En este caso Subiendo Por esa zona Antes inaccesible Exactamente Por aquí Hacia El oeste Y ahora Arriba Y ahí tenemos Un cofrecito Al otro lado Que Posiblemente También En algún momento Accedamos a esa zona No necesariamente Desde este punto Pero igual Cuando suba Luego puedo tirarme O algo así Así que de momento No voy a mirar demasiado Voy a continuar ascendiendo Y después Veremos Como llegamos A ese punto Igual hasta Está por ahí A medio camino O no Es aquí No Es aquí directamente Vale Pues mucho más sencillo De lo que parecía Pensaba que igual Tenía que dejarme caer En mitad del camino En esas plataformas Y demás Pero no Anillo maestro De unión 8 de vitalidad Más 2 de ataque 12 defensa Por 1,5 Fidget Y 12 de suerte De suerte Un anillo Que simboliza El estrecho vínculo Entre señor Y sirviente De acuerdo Aún así Es mejor El de estudiante Prácticamente En todo O en todo Directamente Si Es mejor en todo Así que nada Y por aquí ¿Qué tenemos? Pues tenemos Dinerito Solo Eso ha parecido ¿No? Y de repente La ventisca Se ha puesto Mucho más intensa Vale Y llegamos A la zona Objetivo ¿Qué? Desculpa Des wordt No creo que Estás Delgado Por eso Estás Estos El de avalancos Ruiner En todo . Lecó Unido 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 En AVALANCos Ever Hace Bueno Ahora Lo Esto Tal vez Es una idea Littima Pero Tal vez Sigamos y cerrar un poco de la nea de esa montaña. ¿Quieres hacer otra avalanche? Esa es la idea, sí. Estás locada. Me encanta. ¿En serio? ¿Tengo que ser la voz de cautela aquí? ¿Puedo explicar cómo crear una avalanche nos pone en peligro? Es realmente la única manera, Aura. Sí, Aura, es realmente, ¿no? ¿Es? Es. Muy bien. ¡Vamos a hacer esto! A ver... A pensar que simplemente iba a gritar ella o algo así, pero... Una enorme pared de nieve bloquea la ruta hacia el norte. Busca un camino alternativo. Vale, pues habrá que golpear esto, ¿no? Supongo. Viar la parda. Bueno, eso hizo algo. Sí, sí lo hizo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando que encontremos otra otra. ¿Eh? Eso, obviamente, no fue suficiente. Tenemos que romper más pilares. Es curioso porque mientras van hablando, la vibración del mando se va intensificando rítmicamente y queda muy curioso porque ya notas que va a pasar algo, ¿no? Fidget, creo que la pared de nieve bloquea crea lapsos en tu juicio. ¡Eso es ridículo! Estoy perfectamente, perfectamente... ¡Achú! No te resfríes, ¿eh? Que luego en lugar de tirar proyectiles tiras mocos o algo. Vale, pues vamos a aprovechar, a guardar la partida y después continuaremos.